Como parte de las acciones realizadas durante su viaje a la región Arequipa, el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, visitó el distrito de Socavaya para verificar el avance de los trabajos de mantenimiento de los canales de riego y drenes que se vienen realizando en el núcleo ejecutor Chile no regulado. Esta labor va a permitir darle mayor fluidez en el empleo, generar un tipo de beneficio, pero también una actividad que permanentemente la vienen haciendo las juntas de usuarios, los usuarios hombres y mujeres del campo, que va a permitir poner en mejor condición hidráulica para que este canal pueda operar de una manera adecuada. Al respecto, el alcalde de Socavaya, Wilber Mendoza, destacó la importancia del trabajo realizado en los núcleos ejecutores para la dinamización de la economía de los agricultores. Es dar una oportunidad de trabajo a nuestros agricultores de acá de la zona, que van a poder llevar algo a la casa y con eso reactivar la economía que necesita el distrito de Socavaya. Nosotros como mujeres somos el campo, apoyamos a los varones en desquinchar la grama, así como ve usted los pastizales que se han crecido. Agradecerle que también se acuerde de acá de nosotros, de Socavaya, que era un pueblo olvidado, con su ayuda ya vamos a salir adelante. Estos trabajos beneficiarán a más de 7 mil agricultores de la zona y generarán un total de 5 mil jornales de trabajos, gracias a las 22 actividades de limpieza en 131 kilómetros de canales.